Ya están definidas las sedes del regional rumbo a la Olimpiada Nacional 2015, donde Oaxaca será el escenario de cuatro deportes. Así lo dio a conocer la directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Julieta García Leiva. De esta manera, las disciplinas que se disputarán en la capital oaxaqueña de la etapa regional serán boxeo, fútbol asociación, softball y atletismo. Quede mencionar que en esta etapa, Oaxaca participará en la región 7, junto con la Universidad Autónoma de México, Puebla y Veracruz. Asimismo, esta ajusta comenzará en marzo próximo. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.